en mi itinerario del día de hoy no estaba destinado a venir aquí pero hasta el día 10 no hasta el día 11 está el sephora cel y es una cosa que me da taquica estamos aquí estoy como a una hora de la casa así que no me puedo demorar que tengo que recoger las niñas pero vamos a ver qué encontramos ven una de las cosas que viene fue por algo del pelo y les voy a enseñar así que vamos para allá bueno compré algo no si me hubieran dejado hubiese comprado la tienda entera pero no se puede pero compré alguito así que le voy a hacer un unboxing hay que tener mi carro y yo estaba metido con ese carro es aquel ya este le voy a hacer un box y en este mismo vídeo tengo donde poner el teléfono aquí mismo aquí mismo le voy a hacer el unboxing miren cómo salí con las manos esa paleta me encanta me encantó una paleta una paleta que probé nueva está súper linda pero yo tengo colores así tú sabes dónde en yamilca en las de pan magra bueno vamos a empezar no más chachara me compré este spray de one size este es nuevo es el tamaño completo yo tengo les voy a enseñar aquí que tengo el mini que es el de través hay para que comparen el tamaño miren el tamaño la cantidad esto dura para siempre me compré este lo voy poniendo acá aquí compré este primer de también de la misma marca que dicen que dicen lo compré por recomendación que este primer con esto te dura más de 24 horas tu maquillaje como si yo me pintara tanto pero la obsesión por se fuera es da más allá de lo que uno hace fui ya le había dicho que iba por algo del cabello me fui por este k18 que quiero lo usé una vez en el travel site pero he visto mucha gente que lo usan por tratamiento y yo tengo el pelo se me está cayendo por la bariátrica y quiero fortalecer un poco más aparte que me voy a pelar un poquito más pero compré ese k18 que es un tratamiento de una máscara buenísima me compré el famoso tinte de benefit el que usa la bichota dicen conocido y sin no es este que eso es un tintín en los labios y ya tu trae los labios como que natural voy a probar este bronzer y este con esta blog y este bronce de mario me frise de mario y también del pelo compré este de guau que ya yo lo había usado anteriormente y es espectacular para cuando tú te vas a hacer tus ondas tu pelo que te quede espectacular y si no lo saben cómo usar después voy a hacer un mini tutorial de cómo me hago mis ondas y eso fue todo me voy bye 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 espero que hayan disfrutado por atrás porque hay una paleta tan bella que me gustó que voy a buscarla les voy a enseñar por lo que diré compré este de mil que yo estaba desquiciada hace años y cada vez que iba a una tienda y lo miraba no había mi color o el que yo quería este lo puedes utilizar como brush y lo puedes utilizar los labios o aquí y es perfecto perfecto y si quieren ver los colores de esta paleta que me compré una paleta bien grandota déjenmelo en los comentarios porque le hago un un box solo de esta paleta así que eso fue todo y ella me regaló algo y me regaló esto es como un serum de ácido hialurónico 3 está bien así que eso fue todo bye bye bye